Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero Agua, corriendo el tiempo, agua, bailando en manos del sol ¡Vamos! Estás consum Nicolás ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo soy mar, yo soy gota, yo soy glacial, tú vives de mí, tú estás en mí, sin mí morirías, todos los seres vivos dependen de mí, todos los seres vivos dependen de mí. ¿Y por qué estoy tan pesada? ¿Lomo o paja del Perú? ¿Arsénico en Latinoamérica? ¿Cianuro, andar galán? Materiales radiactivos en el mar, ¿por qué me lastimas así? ¿Por qué contaminas así? Yo soy parte de ti, yo soy parte de vos. Agua, agua, agua. ¿Lomo o paja del Perú? ¿Arsénico en Latinoamérica? ¿Cianuro, andar galán? Materiales radiactivos en el mar, no me contamines, no me contamines, no me contamines más. ¿Arsénico? ¿Cianuro? ¿Cianuro? ¿Cuánto pagarás por mí? ¿Cuánto pagarás por un vaso de agua? Científicos, laboratorios, todos querrán inventarme. ¿Seré transgénica? ¿Cuánto pagarás por mí? Estoy tan cerca, estoy tan cerca y me contaminas. Me tienes al lado y me contaminas. ¿Cuánto pagarás por mí? ¿Cuánto pagarás por mí? ¿Por qué? ¿Cuánto pagarás por mí? ¿Cuánto pagarás por mí? ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos? Pongamos un granito de arena. Cada uno de ustedes está hecho de agua. No la contaminemos. No a la minería. No a la destrucción de los glaciares. ¡Agua! ¡Todos somos parte del agua! Andalgalá, Pamatina, Córdoba, toda Latinoamérica. ¡Cuidemos el agua! Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!